Barichara. La gente siempre pregunta, ¿dónde será tu próximo viaje? Yo siempre le respondo, en cualquier lugar con una historia que merezca ser capturada. En este caso, Barichara, un pequeño pueblo colonial que cuenta con calles empedradas y casas con techos de tejas rojas que parecen casi tan nuevas como el día en que fueron creadas hace unos 300 años atrás. Incluso en el cementerio, los habitantes continúan la tradición de construir las lápidas de acuerdo a la profesión de cada persona. Si algo distingue a Barichara es su color naranja, derivado de la piedra con la que sus habitantes realizan grandes obras de arte. En los alrededores de Barichara queda ubicado el Cañón del Chicamocha y con 6,3 kilómetros, el segundo teleférico más largo del mundo. Acompañado de mi familia, este parque ofrece las vistas del imponente paisaje. Esto hizo del viaje una experiencia especial, disfrutando en familia con el máximo provecho que brinda la naturaleza. Para sus habitantes, la edad no es un impedimento para seguir sus tradiciones laborales, motivados por esa pasión e identidad cultural. Barichara fue nombrado el pueblo más lindo de Colombia y Monumento Nacional. ¿Por qué me gusta viajar? Porque me gusta capturar la perfección de la naturaleza, las emociones de cada experiencia y los inmensos detalles que tiene el mundo. ¿Dónde será tu próximo viaje?